¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Espacito, pasito! ¡Espacito, pasito! Todo va pegando poquito a poquito Cuando con mi mesa Todo en su cabeza Me permonice con mi cabeza ¡Espacito, pasito! ¡Espacito! ¡Espacito! Todo va pegando poquito a poquito Me queda 10 segundos No me cabeza Pero vamos a estar aquí Tengo la pista ¡Espacito! 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 Y pasar tus horas de metro, y la vas a probar con cierto Y el sol que te detiene, y ya me llamo a la gente Y ahí vamos, pasito, pasamos en un metro de Puerto Rico Hasta que las horas gritan en el titro, y el maldito Y el maldito, se que se contó en todo el mundo Pasito a parito, y el sol es un partido Y ahora vamos allá, y luego pulir con polis Y el sol es un poco más alto, y el sol es un poco más alto Por eso me voló en el frío, me voló saber si tú Me voló un poquito, me voló Te lo siento, me voló Te lo que vires, te lo perdié Te lo pides, para que sí que te lo pides